Es la mayor nevada de abril de los últimos 20 años en España. Más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas. En ciudades como Segovia, donde se acumulaban varios centímetros, no se lo creían. Yo no me lo esperaba, que va, que va, ni soñando. Una treintena de carreteras se han visto afectadas principalmente en el norte y en el centro de España. Cuatro de ellas de la red principal, con tramos de varios kilómetros intransitables. El país ha pasado de una semana a otra, del verano al invierno, todo en plena primavera. En solo un día el mercurio ha caído 10 grados en algunos puntos, según la Agencia Estatal de Meteorología. Ya han bajado un montón las temperaturas y ya ves, incluso con nieve, que no nos lo esperábamos para nada. Para este jueves, algunas ciudades como León, Salamanca o Palencia podrían amanecer con temperaturas por debajo de los cero grados.